Revivir una tradición antiquísima que sigue celebrándose en Guareña y que pasa de padres a hijos. Tiene por nombre a la luz del melón y nuestra Carmen la ha compartido con todos los vecinos. Vean. Esta noche en Guareña el melón se convierte en candil, una tradición ancestral que se repite en la festividad de todos los santos. Farolillo en mano, cientos de vecinos se emprenden a pie, una ruta hacia el pasado. Las velas alumbran la vida de cinco mujeres luchadoras. Los primeros pasos nos llevan a Teresa, visiblemente emocionada. Nadie como ella en este pueblo conoce el oficio de mondonguera. Se pasaba los días entre artesas y calderos. Te hemos visto que te has emocionado, Teresa. ¿No parabas de llorar? Bueno, muchos recuerdos, muchos recuerdos. ¿Y cómo se hacía el mondongo, Teresa? Cuéntanos. Había que hacer, con cuidado. Con cuidadito había que hacer el mondongo. Porque si yo, si se rompen, que así salían limpias. ¿Eras tú buena cocinera? Sí, sí. Buena, sí. ¿Estáis emocionados, Lorenzo? A ver, con bata. Teresa es su madre. Sí, sí. ¿96 años? 96. ¿Cómo era su trabajo? Cuéntanos. A ver, pues el trabajo ese es duro, porque de madrugada y preparar todas las faenas de la matanza. Lo mismo el mondongo, caló después llenando los chorizos, morcillas y todo. Pues mira, este es el caldero, donde se hacen las morcillas, las tripas para llenar las morcillas, la guinda, los ajos. Nos falta un detalle. Hay de todo, las cebollas, los limones para lavar las tripas. La marcha continúa. Impaciente espera Josefa. Es una madre con mayúsculas. Dedicó su vida a la familia. Se casó con Eugenio y juntos criaron a nueve hijos. ¡Dale, un beso! ¡Qué bonita esta imagen! Preciosa, muy bonita. ¡Qué bonita! Me emociona hasta yo. Y yo, yo. Nuestros padres y los nueve hijos. Sí, los nueve hijos. Una familia tradicional. ¿Qué importante este día para vosotros? Para mí, súper especial. Nunca me ha pasado nada mejor en la vida. ¿Cuántos años llevan ustedes casados? 70, pues ya. ¿70 años juntos, Eugenio? Sí, yo sé por ahí y es cierto, no sé. ¡Son muchísimos años! Sí, sí, son. Julia falleció hace dos años, pero hoy está más presente que nunca. Regentó un comercio de los de toda la vida. Despachó a Granel y en tiempos de necesidad ayudó al que pasaba hambre. Cecilio, aquí tenemos una muestra de cómo era su comercio. Un comercio de toda la vida. Un ultramarino. Un ultramarino de toda la vida, por supuesto. Bueno, esto realmente es antiguo, donde se despachaban lo que son las legumbres, el saco que venía en los cafés de Brasil, el azúcar que venía también a Granel desde Cuba. ¿Cuánto tiempo estuvo detrás de ese mostrador? Pues desde los 14 años, desde los 14 años que tuvo ella. Yo recuerdo que a nosotros nos daba el pecho, en el mismo comercio, nos daba el pecho y después nos dejaba debajo de la mostradura y atendía al público. O sea, a los seis, ¿eh? Además ha sido una mujer siempre muy trabajadora, siempre entregada al vecino. Me ha ayudado mucho en todo lo que ha podido, en todo lo que ha podido. Yo nada más que tenía que decir, Julia, esto, no te preocupes que aquí estoy yo. Y me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Mi padre y mi tío José iban a pescar ranas. A la venta, pero de ranas, se dedicó Justa. Su casa es la cuarta estación. Aquí descansan las herramientas de pesca, a la que se dedicó en cuerpo y alma. Sí, sí. Esta es mi abuela Justa y este es mi abuelo Manuel. Justa era una de las grandes de Guareña. La de Guareña. Una persona muy conocida, como luego lo fue también mi padre, que también se dedicó a la venta, y mi madre, que también ayudaba a la venta. Cogían las ranas, una a una, con la caña, aquí le ponían un hilito, le ponían un renacuajillo, algo de eso, la pescaban, la cogían, llegaban a casa, las metían aquí, en esta costera, en la original, la costera, y luego las pelaban, le quitaban la piel, las echaban en agua y las metían, pues así. En aquella época, pocas mujeres tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera como Doña Grego. Así se conoce en el pueblo a esta boticaria de profesión. En aquella época estudiamos tres chicas de Guareña, y entonces en Guareña había más de 8.000 habitantes, bastante más. Pero es que entonces date cuenta que no había ni antibióticos, que luego eso vino posterior, pero al principio era todo a mano. Con sus manos elaboró fórmulas magistrales. Hoy le ha tocado desempolvar morteros y alambiques. ¿Esto para qué servía? Agua o el preparado líquido que tú tuvieras que echar. Todo muy bien medido. Todo. Y todo muy bien pesado, todo muy bien medido y muy bien pesado. ¿Aquí tenemos un peso? Sí. Porque si te pasabas un poquito, te puedes cargar a alguien. Son cinco heroínas, cinco mujeres que han escrito sin duda la historia de este pueblo. Fantástica esa traición, como todas las que tenemos.